Aquí vamos otra vez con el video aquí guapo. La nueva pieza aquí que ha cogido el amigo. Esta madrugada. Pedazo de lubina. Más o menos 4 kilos. Creo que pesa 4 y medio. Boca de tiburón. Pedazo de bicho. Con esto hacemos la comida para 3 días. Costó bastante sacarlo pero bueno, al final no se escapó. Aquí está el colega que vino animado porque esta pieza fue la que salvó la noche. Pedazo de boca que tiene. Se travaría la mano entera. Se travaría la mano entera. Bueno, vamos a... Vamos a abrirlo y... A ver en cuántas piezas lo partimos porque en la nevera no cabe entero. Ponlo así bien de lado para que lo enfoquen aquí el largo. Un 27 de mayo. Y... Día de las madres en Bolivia. Aquí está. Un regalo. Un regalo. A las madres. Un detalle. Aquí el amigo lo acaba de medir y dice que mide 60 centímetros de largo. Pesa 4 kilos. Bueno, pues esto es todo. Hasta la próxima vez. O hasta la próxima semana. A ver que podemos... Pescar de nuevo. Bye. España. Viva España. Viva España. Viva España. Viva España.